A volver a mirar hacia Argentina ahora, a ver cómo queda planteado el escenario en este balotage que ocurrirá dentro de un mes entre Sergio Massa y Javier Milei. Para eso recibimos al doctor en Ciencias Políticas, Diego Luján, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y argentino. El mismo bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. A ver, ¿qué nivel de sorpresa dejó este resultado? Bueno, a ver, primero hacer una mención a que tuvimos el 13 de agosto las famosas PASO en Argentina, de modo que teníamos algunos indicios fuertes, que no son solamente las encuestas, que últimamente vienen teniendo varios problemas para medir el estado de la opinión pública. Y uno seguía entonces por el resultado de las PASO y por lo que sucedió después, diría el resultado técnico en el sentido de que hay un balotage, y ese balotage entre Sergio Massa y Javier Milley no parece ser demasiado sorpresivo en función de las expectativas que había antes. Ahora, sí me parece que hay novedades, que podríamos decir sorpresas de otra magnitud, entre las cuales claramente está el desempeño del candidato oficialista, aunque llamarle oficialista cuando él mismo se despega de la gestión de Alberto Fernández parece un poco raro, pero digamos, creo que la mayor sorpresa es la performance de Sergio Massa, sobre todo en algunos distritos clave, claramente la provincia de Buenos Aires destaca, digamos, por su relevancia y por su importancia también en términos electorales. Entonces creo que haber quedado con 37 puntos casi, más de, creo que ahora... Y 7 puntos de diferencia respecto de Milley, hace ver que los límites que Milley tiene en términos, o tuvo al menos hasta ahora, para movilizar electorados posterior a las PASO fue un límite importante, que no todo el mundo preveía. Parece que ahí sí, el desempeño relativamente flojo de Patricia Burrich era algo más previsible. Yo recuerdo que después del lunes 14 de agosto, después de las PASO, habíamos dicho que la situación de Burrich quedaba muy maltrecha, es decir, entraba como una especie de juego imposible entre dos oposiciones a los lados, que le va a resultar muy difícil tener un discurso que pueda armonizar esa dificultad, y eso creo que se vio expresado, además de algunos desempeños bastante flojos en términos de su imagen pública, sobre todo en los debates. Y bueno, ¿cómo queda planteado entonces el escenario de cara al ballotage con la votación de ayer? Vos decías, tenés 6, 7 puntos de ventaja de masa sobre Milley, después tenés 2 puntos de la izquierda de Bregman, tenés 7 puntos de Schiaretti, el peronismo federal, y los 20 y pocos puntos que tuvo Burrich. ¿Qué se puede esperar de cómo se termina distribuyendo eso? Creo que es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Bueno, es difícil. En Argentina hay algunas estructuras territoriales importantes, algunas son partidarias, otras no. Las estructuras básicamente que en Argentina se pueden movilizar a estos efectos son o del peronismo, o del radicalismo, o de la iglesia, o de los sindicatos. No hay muchas más estructuras poderosas realmente con penetración territorial. Entonces, yo diría, de todas esas, no hay ninguna claramente jugando a favor de Milley. Hay algunas claramente jugando a favor del candidato Massa. Y hay otras que todavía no sabemos cómo se van a movilizar. Entonces, yo creo que una de las cosas que deja la elección de ayer, haciendo un análisis obviamente preliminar, es que no se puede subestimar el valor de la maquinaria, del aparato. No se puede subestimar. Muy probablemente solo con aparato no se gana una elección, mucho menos en los tiempos que corren hoy, donde hay formas de movilización que no necesariamente son cara a cara. Pero tampoco es algo para despreciar. Yo creo que estos 6, 7 puntos que logra Massa, respecto de su propio desempeño en las PASO, de alguna manera son una especie de experimento de cuánto pesa el aparato. Yo creo que el aparato pesa 6, 7 puntos, y eso no es poco en un contexto en el cual la competencia electoral está tan cerrada. Yo creo que hacia adelante cómo se pueden movilizar esos votos que no van a tener a su candidato natural el 19 de noviembre, creo que no es obvio. Y entre otras cosas pesa mucho no solamente los acuerdos de élites que se hagan, sino cómo esos mensajes bajan luego a una estructura territorial que tiene que viabilizar eso con la gente, con la militancia, y con un montón de gente que no tiene militancia, pero que de todos modos su voto va a ser relevante. Me parece que acá hay como dos cosas, ¿no? Justamente por un lado los acuerdos que se hagan, pero por el otro el electorado que no necesariamente acompaña siempre a todos esos acuerdos. Ayer, por ejemplo, tuve la chance de hablar con una periodista argentina que estaba en uno de los bunkers, que decía, acá se está valorando la posibilidad de que a Patricia Bullrich se le ofrezca por parte de Massa, incluso, no a Patricia, sino a su bloque, el Ministerio de Economía, con tal de que detener todo ese sector de Juntos por el Cambio. Inmediatamente ella sale a decir, con el populismo nada. Entonces, los acuerdos, por ahora, parece bastante difíciles de prever, ¿no? Y mucho menos lo que después haga la gente con esos acuerdos que se logran en estos días. Totalmente. De hecho, yo creo que cuando Bullrich dice, con el populismo nada, se refería al populismo de los Kirchner. De todos modos, entiendo el punto, porque yo también pensé, en su momento, esto es una señal a mi ley, porque tranquilamente podría ser leído en esa clave. Es la primera lectura que podés hacer. No obstante eso, yo creo que, hablando de las identidades partidarias, y cómo subsisten las identidades, los partidos son importantes porque permiten la coordinación de los votantes, no solamente la coordinación de las élites. Sobre todo permiten la coordinación de los votantes. Lo que se ha, yo no diría roto en Argentina, pero lo que ha decaído mucho en Argentina es esta capacidad, sobre todo el radicalismo. Yo creo que ahora muchos se deben estar preguntando por qué se arruinó el radicalismo, por qué permitimos que se arruine el radicalismo. Un partido fuerte, es un partido fuerte en la medida en que las señales que emiten los líderes son seguidas por los militantes y por los adherentes, no solo por los militantes. Hoy el radicalismo no tiene esa capacidad. No tiene la capacidad de movilizar a la base de votantes. Probablemente tenga todavía la capacidad de movilizar a una base de líderes, de líderes intermedios e incluso de militantes. Pero los votantes radicales, que son los que le dieron cerca del 60% de los votos a Pujaro en Santa Fe, por ejemplo. Es difícil creer que ese 60% de votos que eligieron a un gobernador radical hace pocos días, pueda ser dirigido por Gerardo Morales, por algún otro líder, Alfredo Cornejo, líderes de alcance nacional del radicalismo. Se ha perdido ese vínculo entre los líderes, o se ha debilitado ese vínculo entre los líderes radicales y su base de votantes. Y eso hace que sea difícil tejer acuerdos entre las élites que garanticen cierto nivel de respuesta por parte del electorado. Me quedé pensando en lo del aparato, porque en cierta manera es un razonamiento que le quita un poco de mérito a Maza, digamos, bueno, es el aparato peronista. Pero en la elección a legisladores que hubo simultáneamente, Maza votó mucho mejor que el peronismo. Es decir, el peronismo votó mal. En algunos distritos, sí. Es decir, el peronismo va a perder mucho, muchos legisladores, va a tener un parlamento mucho más débil, o sea que la gente recortó y le dio la confianza a Maza y no a los legisladores peronistas. Sí, es cierto. Ahora... Eso habla más de él que del aparato, digamos. Es cierto, pero hago una salvedad ahí. El peronismo, o el sector, digamos, de unión por la patria, pierde legisladores, porque vamos a recordar que la Cámara de Diputados renueva la mitad, y por lo tanto, lo que se renueva ahí es la elección del 19, donde ganó Alberto Fernández en primera vuelta, y por lo tanto ponía muchos legisladores en juego. Y el Senado se reelige por tercios, por lo tanto se ponía en disputa la elección del 17, donde, juntos por el cambio, era el que ponía muchos legisladores en juego. Ambos perdieron. Yo la comparación que hacía era más con las PASO. Masa versus Masa en las PASO. Dicho esto, hecha la comparación con los cargos legislativos que había en juego, efectivamente, la libertad de avanza va a tener un contingente legislativo menor al que se suponía, digamos, en los pronósticos más optimistas, pero así todo va a tener 30 y pico de diputados, 8 senadores por primera vez en la historia, una fuerza, digamos, que no es ni radical ni peronista, va a tener esa magnitud, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta encadenada, que es decir, hay una pérdida de legisladores del peronismo, una pérdida de Juntos por el Cambio, y Milley irrumpe, que no tenía bancada, con una bancada grande. Sí. Eso va a suponer toda una novedad para el próximo gobierno, sea quien sea. Sí, absolutamente. Y lo relaciono con lo que estaba diciendo antes. ¿Cuál es la capacidad de Milley? Si gana la elección, probablemente más, pero aún así, ¿cuál es? Y si pierde la elección, ni hablar, para disciplinar a sus legisladores en el Congreso. ¿Cuál va a ser su capacidad para disciplinar a sus 8 senadores, que podrían llegar a ser vitales para algunas supermayorías que son necesarias, entre otras cosas, para cuestiones como la remoción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Si va a ser capaz de disciplinar a sus 30 y pico de diputados que conformen un bloque unitario y disciplinado. En fin, yo creo que hay un montón de incertidumbre hacia adelante. Gane Massa o gane Milley. La democracia está armada como para que los políticos, los gobernantes tengan que acordar. Y ese ejercicio en Argentina ha estado, no digo ausente, pero ha estado muy debilitado en los últimos años. Hay que ver hacia adelante cómo eso ocurre. Comparto esto que decís del aparato peronista, porque siempre tiene un peso significativo, pero también me cuestiono qué candidato, de alguna manera, no ganaría las elecciones si puede combinar el uso del gobierno con el uso de fondos. Ayer en alguno de estos canales argentinos, porque estuve haciendo Zapin todo el día, no sé si era La Nación Más o TN o alguno de estos, decían que entre los últimos subsidios que dio en las últimas semanas, en las últimas tres semanas, planes sociales a más de 4 millones de argentinos, baja de impuestos, adelantar créditos y tal, el dinero entregado por masa sumaba un total de 3 billones de pesos argentinos, que un tipo de cambio a mil son 3 mil millones de dólares en las últimas semanas. Es un presupuesto donde te regalo plata, te doy estabilidad, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero está comprando votos de alguna manera. ¿Qué peso tiene eso? Yo sé que el peso peronista vale, pero cuando gastás en menos de un mes 3 mil millones de dólares en asistencias, es también fuertísimo, ¿no? Sin duda. Yo creo que ahí hay, digamos, distintas lecturas para hacer. Por un lado, esos números se han difundido, yo honestamente no estoy en condiciones de validarlos, pero es muy probable que haya habido, sí, efectivamente un plan, y así fue anunciado y hubo efectivamente medidas. También es cierto que se aliviaron cargas tributarias para gente de mayores ingresos, con lo cual también hubo una batería. En cierta forma es lógico que los gobiernos reaccionen, las PASO fueron un, como decíamos recién, un termómetro de la opinión pública muy crítico, el gobierno quedó tercero. Entonces se activaron una serie de decisiones que, por otro lado, son naturales, ¿no? Es decir, yo no estoy diciendo ni que estén bien ni que estén mal, yo soy politólogo, digamos, no soy economista. Es lógico que pase eso. Macri hizo algo muy parecido luego de las PASO en el año 2019, también activando un plan de reducción de impuestos, de aliento al consumo, etc. Ahí el asunto es que eso también ocurre a nivel subnacional, eso ocurre también a nivel local. Es decir, los partidos en el gobierno utilizan esa posición para hacer política. Eso es universal y es histórico. Quizás en este caso ha sido un poco más visible porque entre las PASO y la elección general hubo un par de meses y, bueno, en ese par de meses se tomaron muchas decisiones. Y es la misma persona, ¿no? En general es el partido apoyando a su candidato. Acá es la misma persona. Es el mismo que, por otro lado, el mismo candidato que como ministro reportaba todos los meses un nivel de inflación importante. Entonces, digamos, no es que Maza tampoco es un fenómeno electoral. Maza lo que logró ayer es recuperar cierto nivel de protagonismo, recuperar de alguna manera el centro de la escena política argentina y en lo que sigue va a tener que construir una coalición como la que despuntó en su discurso anoche. Una coalición que, de alguna manera, va a tener que hacer un viraje. Es decir, ya hay un viraje ideológico en Argentina a partir del 10 de diciembre, pase lo que pase. Probablemente Maza se toma en serio lo que Alberto Fernández no se tomó en serio y Alberto hizo, digamos, los pronósticos más razonables, me parece a mí, de lo que iba a hacer Alberto Fernández no lo hizo. No prosiguió con esa tendencia a la autofagia propia del PJ, sino que lo que hizo fue prescindir de su posición como líder y entregó el liderazgo en un primer momento a Cristina, luego a Guzmán, luego a Maza, prescindió. Yo creo que Maza no va a hacer eso, pero otra vez también creía que Alberto no lo iba a hacer y lo hizo. Me da la impresión de que Maza efectivamente va a iniciar, tiene un músculo político más importante que el que tenía Alberto. Es decir, Maza es un político que tiene votos, Alberto no tenía votos. Me parece que eso juega muy importante, sobre todo en el PJ. Ayer Maza, perdón, puso sobre la mesa el... Se terminó la grieta, dijo, ¿no? Y a mí la sensación que me da, no sé si se terminó la grieta, pero es que sí se terminó la grieta que conocíamos, que era la grieta K anti-K. Y había como dos bloques en Argentina desde hace mucho tiempo separados. Ahora tenés un K más o menos, porque tampoco Maza es K, tenés un Juntos por el Cambio derrotado y tenés hasta el nuevo ingreso de Miley. Entonces, ¿cómo esa grieta? ¿Entre quién sería o cómo sería esa nueva grieta? Que no creo que haya terminado, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poco a ver cuál es el fruto de las negociaciones que se están abriendo hoy, a partir de hoy. Probablemente, Juntos por el Cambio, tuvo algunos buenos resultados ayer. Obtuvo la gobernación de Entre Ríos. Claro, está bien. La provincia muy importante, tradicionalmente peronista. Obtuvo, estuvo a punto de obtener, y muy presumiblemente va a obtener Ciudad de Buenos Aires, Macri es un distrito muy relevante por muchos motivos. Entonces, Juntos por el Cambio, como tal, podría haber, y esos son dos, tanto Frigerio como Jorge Macri son pro. Es decir, probablemente lo que hace es una crisis, o lo que vaya a haber es una crisis de Juntos por el Cambio, sobre todo en términos del radicalismo. Pero a mí me parece que el pro es un partido lo suficientemente instalado, institucionalizado, como para poder sostenerse en el tiempo. Estoy hablando del pro. Pero ahí hay que ver el rol que juega Macri. Si Macri retoma el control del pro, como es posible que lo haga, sobre todo porque Patricia Burrich quedó en una situación muy débil, ni hablar Rodríguez Larreta también, Jorge Macri va a estar en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces es como que el pro puede volver, de alguna manera, a la mano de Mauricio Macri. La clave es el radicalismo. La clave es que la posible reconfiguración del sistema de partidos en Argentina tiene en el radicalismo, me parece, el centro de gravedad. Si el radicalismo vuelve a ser un partido, rompe conjuntos por el cambio, vuelve a ser un partido de centro, disponible para coaliciones, digamos, a ambos lados de ese centro, es probable que el fin de la grieta, tal como la conocimos, se termine de instalar. Porque también es cierto que hay que ver cuál es el rol de Milley, si perdiera la elección. Entonces hay tantas preguntas abiertas, que es difícil establecer un pronóstico acerca de cómo se va a reconfigurar la política argentina hasta que no tengamos respuestas a estas preguntas previas. ¿Pero son señales que tenemos que esperar a lo largo de este mes o que deberíamos buscar como respuesta después de la elección y en función de quién termina siendo presidente? Yo creo que buena parte de las incertidumbres se van a despejar en este mes, sin duda, porque la opción que tome un partido u otro, luego una vez que pierde o gane un candidato, esa decisión ya está tomada. Pero también es cierto que recién una vez que sepamos quién va a ser el próximo presidente, vamos a poder definitivamente entrar en un reacomodamiento que nos permita estimar un poco mejor la reconfiguración del sistema. Ahora, ayer, Massa con ese discurso se terminó la grieta, en la cual no nombra a Cristina, no nombra a Kirchner, no nombra al peronismo, y el tono es completamente distinto al que usaba Cristina Fernández, no se parece en nada. Hace ese discurso. Mientras tanto, tanto Bullrich como Milley dicen que nuestro objetivo principal es derrotar al kirchnerismo. Es decir, ¿no fue parte del error, junto por el cambio, centrar la pelea en algo que algunos ya dudan que siga existiendo como tal, como existió en algún momento, como única propuesta? Sí, definitivamente. Creo que se sobreestimó el efecto adverso del kirchnerismo. Es decir, la imagen negativa del kirchnerismo que existe, y es muy fuerte y está instalada, me parece que fue de alguna manera sobreestimada, sobre todo por la campaña de Bullrich. Me parece que Milley, en ese sentido, con su impugnación general al establishment y a la casta, de alguna manera salió un poco mejor parado. El kirchnerismo es una identidad política muy fuerte, tiene un núcleo duro de valoración positiva, pequeño, pero intenso, y tiene un núcleo duro de valoración negativa, a lo mejor un poco más amplio, también intenso, pero hay un montón de gente que queda en el medio, que de pronto valora algunas cosas buenas del periodo kirchnerista, critica a otras que no le gustaron, pero no se siente esencialmente anti-kirchnerista. Me parece que exacerbar el ánimo anti-kirchnerista puede marcar un límite en términos de crecimiento que puede llegar a tener la candidatura de Milley. Me parece que ayer Milley cometió ese error en su discurso, lo centró mucho en terminar con el kirchnerismo, lo cual lo hizo, yo creo que lo hizo estratégicamente para capturar el... Juntos por el cambio. Claro, porque esa había sido como la tónica del discurso de Bullrich. Pero hay que ver también cuál es el límite, es decir, a mí me parece que ahí todo... Cuando uno va a un balotage, lo que hace es en general cortar un poco las aristas, trata de limar, parece que exacerbar las aristas hacia una segunda vuelta no es una buena estrategia. Y si uno ve, Massa subió solo ayer al escenario, luego hizo subir solo a su familia, no hubo kirchneristas, no hubo PJ, no hubo algunas banderas sindicales que me parece que más bien se colaron, que no fue algo... Estuvo Tula con el bombo, pero bueno, es parte un poco de la liturgia casi... En fin, me parece que Massa se deskirchnerizó ayer, no nombró a Cristina, como tú dijiste, me parece que es un asunto importante, y entonces me parece que está empezando a marcar efectivamente que su gobierno va a ser de alguna manera algo diferente a lo que vimos hasta ahora. Ahora, vos decías al principio, se subestimó la capacidad de movilización de las estructuras, estamos hablando del triunfo de Massa, todos sorprendidos. Ahora, es verdad que el escenario anterior que teníamos era el de grieta y la separación en mitades, ¿no? Esa grieta logró que tanta gente se pasara de lo que era la grieta del oficialismo, con toda la complejidad que tiene el oficialismo en Argentina, hacia el otro lado, tanto que de esos dos tercios aparecieron, digamos, un tercio que se quedó juntos por el cambio y el otro tercio con Millet. Si de no aparecer el factor Millet, o que Millet no fuera uno de los tercios que entraba en el balotage, estaríamos en una conversación muy diferente donde el oficialismo y donde el kirchnerismo sería una derrota apabullante, ¿no? Claro, el tema es que como en cualquier proceso de realineamiento partidario, lo que hay es, en Argentina lo que asomó, al menos en las PASO y hacer de alguna manera, no creció, pero si uno mira, no los porcentajes, sino la cantidad absoluta de votos, primero, ayer hubo cerca de 8 puntos más de participación, lo cual coloca la elección de ayer en una condición de normalidad, a diferencia de lo que había sido el nivel de abstención en agosto, que había sido relativamente alto para la historia política argentina, había votado menos del 70%, 69 y algo, ayer votó el 77 y algo. Entonces, si uno mira la cantidad absoluta de votos, Millet creció muy poco, sacó 7.100.000 votos en agosto y ayer sacó 7.800.000 votos. Quiere decir que de los 7 puntos de diferencia, que son, si no me equivoco, algo así como, no quiero decir cualquier cosa, pero son algunos millones de votos, ahora no me da la cabeza para hacer la cuenta al aire, pero se quedó con muy poco. Masa creció casi 3 millones de votos. Quiere decir que la capacidad de movilización del aparato, efectivamente me parece que está por ahí. Ahora, claro, el tercio que creció, que tú decías que es el tercio de Millet, digamos, es un tercio que impugnó, tanto al kirchnerismo como a Junto por el Cambio. Ese es el punto en el cual habría que ver, y es un análisis contrafáctico, qué hubiera pasado con ese tercio de votantes de Millet, si no hubiera aparecido Millet. Y yo no estoy seguro que todos hubieran ido al otro polo, al polo, digamos, juntos por el cambio. Porque los votantes de Millet son votantes, curiosamente muchos, muy desideologizados. A pesar del contenido fuertemente ideológico del discurso de Millet, la base que él logra movilizar, según muchos estudios, no lo hace sobre bases ideológicas, sino sobre bases, sobre todo, de tipo personalista. Entonces, habría que ver cómo hubiera reaccionado ese electorado de no estar Millet. Ayer, algunos analistas hablaban de que Millet, además, tenía un voto bastante fuerte adolescente, de los primeros que empiezan a votar, que no traen como una ideología de la casa, digamos, y que le dan el voto por el discurso de la libertad, y todas esas teorías que presentaba cuando salían sus discursos públicos. Sí, desde luego, por eso decía que creer, yo luego de las PASO cuestionaba el asunto del giro a la derecha de Argentina, me parece que no había nada de eso. Lo que hubo es sí un factor disruptivo muy importante, que es el discurso de Millet, y un discurso que tiene mucha llegada a los sectores más jóvenes, muy jóvenes, que son, digamos, que se socializan políticamente a partir del uso de redes sociales, y de grupos de pertenencia cerrados en general, o con escasa vinculación con la realidad muchas veces, y con sectores que sin ser de este tipo, son sectores bajos, muy golpeados por la crisis económica, muy vinculados a los sectores informales, muy enojados con, no solo con la política como actividad, sino con las prestaciones que el Estado les otorga para su subsistencia, a nivel de transporte, a nivel de salud, a nivel de educación. Entonces, me parece que vincular la erupción de Millet con un giro ideológico en el elector argentino, es un camino equivocado. Por eso decía que hay que ver qué pasa con el tercio que tiene Millet, que eventualmente puede llegar a ver así, que no hay, digamos, Millet no era el candidato tan encantador que podía ser, que tiene un techo más bien bajo, y por otro lado, los esfuerzos que va a tener que hacer Massa también para, para convencer a mucha gente que mira con mucha desconfianza, no solamente el gobierno de Alberto, sino también los gobiernos kirchneristas, y además la propia historia política de Massa, que es una historia, digamos, bastante veleta, por decirlo fuerte y claro. Entonces, no hay ningún candidato que tenga asegurado nada, van a tener que trabajar mucho para convencer a los votantes de que sus debilidades pueden ser moderadas, y pueden ser mejoradas con coaliciones más amplias, y a su vez, que sus principales virtudes le permitan conectar con otros espacios políticos, que hasta hace cinco minutos los estaban criticando fuertemente. Me llama la atención una cosa de la migración de votos que hubo, porque claramente Patricia Bullich no pudo ni siquiera retener lo que la RETA había generado en las PASO, pero ¿qué pasó con ese voto de la RETA? Porque a mi ley no se fue, que sería la migración natural que uno podría proyectar, se fue con Massa. Se fue con Massa. O sea, el votante en realidad de alguna manera pro, acaba yéndose para las presidenciales con Massa, eso es una migración bastante curiosa. Tendría que ajustar algunos datos recientes de los distritos, no sé, porque yo creo que hay una conexión bastante clara entre Rodríguez de la RETA y Massa. Primero, son amigos, ellos mismos lo han dicho, son amigos de muchísimos años. Eso es lo que tiene Massa, Massa es un individuo que tiene conexiones personales. Tiene una cintura mucho más. Sí, hay mucho de esto también. Entonces, yo no sé si es tan descabellado que votantes de Rodríguez de la RETA, que quedaron muy heridos, muy heridos con la campaña. Esa es otra de las lecciones que arroja esto, las campañas en las internas, que son muy crueles, eso ha pasado en Uruguay también, tienen un efecto devastador sobre los partidos que atraviesan ese tipo de internas. Es decir, creo que la dificultad y el tiempo que le tomó a Patricia Burrich a anunciar a Rodríguez de la RETA como su futuro eventual jefe de gabinete, tiene que ver con las heridas que quedaron de la interna. Entonces, yo no veo como algo descabellado que muchos votantes de Rodríguez de la RETA, que son votantes moderados, centristas, diría mi ley socialdemócratas en el fondo. Que habían querido incluir a Chiaretti en Juntos por el Cambio. Ese probablemente sea uno de los principales errores. Un gran error. 7% de los votos. Se estarán matando. Hubieran quedado segundos. Claro, Patricia Burrich se negó fuertemente a la oferta que en su momento arrimó Rodríguez de la RETA de sumar a Chiaretti a Juntos por el Cambio. Patricia Burrich, que se veía ganadora, dijo de ninguna manera porque Chiaretti presumiblemente le podría restar votos a ella y favorecer indirectamente a Rodríguez de la RETA. Y hacer esos 7 puntos de Chiaretti efectivamente le hubieran dado el segundo lugar o hubiera estado peleando el segundo lugar con Milet. Tengo una última pregunta. ¿Argentina rompió esa máxima de los politólogos o de los periodistas también que estableció Bill Clinton cuando dijo es la economía estúpido como eje central de las elecciones? ¿La gente vota con el bolsillo? Bueno, es un tema tan complicado. Yo creo que no se rompió pero se dobló bastante esa máxima. Lo que pasa es que la teoría del voto económico como se suele llamar tiene varios indicadores importantes detrás de cómo medir el efecto económico. Uno es la inflación. Claramente en ese caso se rompió. Está clarísimo. Ahora, no es el único indicador. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Es una inflación de las más altas de los últimos años pero también es cierto que el efecto marginal de más inflación cuando vos venís con una historia reciente de inflación tan alta no sé si es tan importante. Es decir, bueno, pasar del 7% al 12% parece mucho. Parece muchos años que Argentina está en eso. Entonces, es como que el efecto ya se va como diluyendo. Están acostumbrados. Pero por otro lado, además, hay que decirlo también, este efecto de largar un plan, digamos, de bueno, de incentivo al consumo, de subsidios, también hace que el otro efecto como se mide el voto económico que es con el bolsillo tenga un efecto opuesto. Es decir, bueno, hay inflación pero a mí me aumentan los subsidios, las tarifas no suben. Si uno va a las principales ciudades, por supuesto, esto no desconoce el 40% de pobreza argentina, es clarísimo, pero cualquiera de los uruguayos que hemos ido recientemente mucho a Argentina vemos que en las principales ciudades hay un boom de consumo importante, muy importante. Seguramente, incentivado por el hecho de que la gente no quiere tener plata. No puede tener plata, entonces, ¿qué hace? Compra, consume, gasta. Eso también es importante porque te genera, al menos en el corto plazo, el efecto de que, bueno, estás mejorando tu nivel de consumo que para muchos sectores de la población es lo único que pueden hacer y es muy importante. Entonces, yo no sé si la teoría del voto económico se derrumba, pero seguramente parte de esa ha sufrido ayer. Algún daño. Diego Luján, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Te quedás para el balotaje? Sí, cómo no. Perfecto. Gracias. promedido. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos.